Hola que tal mis amigos de Cocina Casera RD Muchas bendiciones, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios En esta oportunidad fuimos invitados a una actividad en otro hogar Allí nos ofrecieron cocido de pata de vaca Oiganme bien, cocido de pata de vaca Esa pata de vaca hay que ponerla primero a hervir en una olla de presión Y luego, ¿verdad? Sazonada, previamente sazonada Pero dentro de los ingredientes que descubrimos que le echaron Mucho ajo, mucha cebolla, ají morrón, sopita, auyama, bollito de harina, bollito de plátano, maíz Yautía amarilla, papa, zanahoria Y fue acompañado con un poco de arroz blanco Que usted lo va a ver más adelante Concon, lo que los dominicanos llamamos concon Y mucho aguacate Así que disfruten de esta, de este plato Del cual fuimos nosotros también invitados Así que no olviden por favor suscribirse a nuestro canal Cocina Casera RD Muchas bendiciones Muevelo, santo Esto es un cocido de pata de vaca Sí señor Tiene ajo Cebolla, pimentón, sopita Viva la sopita Viva la sopita Acabamos victoria, el ayuno de Daniel Así es Entonces nos vamos a dar un pequeño consomé Para recibir fuerza, para seguir hacia adelante Amén Hemos terminado en victoria total Amén Gloria a Dios A buen tiempo Tiene aullama, zanahoria Y bollitos Tiene de todo De todo Gloria a Dios Este es un cocido de pata Mira eso Aullama Aullama ¿Qué más? ¿Qué más? Maíz Aunque la yautía está a ciento y pico La libra La amarilla Le echamos Y bollitos de plátano Tiene bollitos de plátano Wow Bollitos blancos Sí Lo único que no tiene es yuca A yuca no tiene Dale Empecemos Tiene bollitos de plátano Hablando Hablando Alguien Será que son de la pata Si me pasó Estoy buscando ¿Está bien? No te preocupes ¿Cómo? ¿Sandro está hablando? Ya está bien Ya está bien Este señor está poniendo Blanquete a la blanca Y ahí el pio Ya Ya Besito ении Deja ¿Deja tú? ¿F considéramos? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.